Noche a noche los colombianos se deleitan con el desafío de Vox 2023, este programa insignia de las noches de la televisión colombiana. El día de hoy pudimos ver una prueba que era bastante difícil, los participantes tendrían que estar vendados, mientras había unos solo guiándolos desde la parte superior para que pudieran encestar unos especies de balones en unas cestas. Lo cierto es que hubo algo que llamó mucho la atención en esta prueba y fue que Guajira ayudó al equipo Alpha a hacer una puntuación para que se ganaran el premio y tuvieran una ayudita en playa baja. Obviamente esto generó por parte de muchos televidentes mucha controversia, algunos están diciendo que Guajira de pronto fue bastante, por decirlo así, entrometida y además de eso vieron muy mal que Alpha ni siquiera tomó en cuenta esto que hizo Guajira por ellos, sino que aprovecharon y le pusieron de una el chaleco a una niña de gama, llamándolos así mal agradecidos. Estos son algunos de los comentarios que están diciendo en redes sociales, mientras otros dicen que solamente era un juego y que además la única que tuvo la intención de hacer esto fue Guajira y no todo el equipo en general. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.